Las autoridades civiles, militares, policiales y educativas presidieron los actos de marcha y protocolo de la conmemoración de los 204 años de independencia de Colombia. Así lo destacaron las autoridades. El alcalde encargado presidió la ceremonia. Con la participación de todos los colegios públicos y privados, con todos los niños de preescolar, queremos agradecerle muchísimo a los padres de familia, a los profesores, a los rectores de las instituciones por habernos acompañado en este acto tan bonito. Que este día es muy hermoso, es un día muy especial para que todos estemos muy contentos, para que todos podamos experimentar nuevamente nuestra libertad. Los funcionarios, como el alcalde encargado y el secretario de Educación, presidieron la ceremonia. Hemos querido vincular a todas las instituciones públicas y privadas, queremos agradecerle por esa inmensa participación. Y algo muy importante, esta vez invitamos a los niños de preescolar y primaria, y eso pues ayudó muchísimo porque los padres vienen con sus niños. Esto es una demostración de que sí se puede participar en un evento patrio y acompañando también los padres a sus niños. Y lo importante es que de esto respetemos el amor y la pasión por nuestra patria, el amor por nuestra independencia, el amor por nuestra identidad, y logremos que haya fortalecer más nuestro laxo de independencia y nuestro fortalecimiento de nuestro país. Las autoridades policiales y militares valoraron e hicieron el balance de la participación de su rol en el desfile patrio del 20 de julio con motivo de los 204 años de independencia. La idea es transmitirle a la ciudadanía del municipio de San Gil ese acompañamiento y esa protección que tienen de parte de la Policía Nacional para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana. Como todos los años el batallón está apoyando y acompañando a la comunidad sanjileña en su desfile del día de la independencia. Para nosotros pues realmente es un honor que la comunidad nos invite y nos sentimos muy agradecidos por la invitación. Y pues estamos para servirles, la gente sabe eso y pues creo que por eso es que nos están invitando. Tenemos en este momento un pelotón, está representando un pelotón el batallón. Un pelotón está conformado por un sargento, tres cabos y treinta soldados en este momento.